Jugarás hasta la muerte para no dejarte vencer, porque yo creo en ti. Oye, yay, todavía estamos con la emoción de sentir que seguimos vivos, seguimos respirando. Todavía nos quedan dos partidos, Alicia, y la esperanza continúa. Así es, y es Nueva Zelanda precisamente el rival que tendremos que afrontar en noviembre próximo con un partido allá en Wellington y otro aquí en Lima, el último en Lima decisivo para saber si es que ya por fin pasamos a Rusia 2018. Vamos ahora a compartir con ustedes precisamente lo que se vivió en el Parque Kennedy, donde hinchas celebraron este empate que nos deja con vida todavía rumbo al Mundial. Ahí estamos compartiendo con ustedes la algarabía desatada en el Parque Kennedy, en el corazón de Miraflores, donde incluso se había instalado una pantalla gigante para que el público pueda apreciar al detalle este partido a través de las pantallas de ATV. Miren ustedes todo lo que se originó con el tremendo gol de Paolo Guerrero, un tiro que nos dio la alegría, nos dio el empate, devolviendo de alguna manera la esperanza a seguir soñando con Rusia 2018. 2018, ¿no? Veníamos perdiendo por un tanto ante Colombia y el empate nuevamente nos llevaba a la carrera mundialista. Pero así se festejó en Lima Norte. Hinchas, los miembros de seguridad, nadie podía estar ajeno a la celebración luego de este golazo, se bajó en la mano ahí los miembros de la seguridad de este conocido centro comercial, cuando ya Paolo Guerrero marcó el empate. Y ahora vamos hasta el mall de Santanita, donde los hinchas no solo sufrían con cada jugada de los dirigidos por el Tigre y Ricardo Gareca, también vean ustedes cómo alentaban sin cesar a la blanca y roja, llevaban algunos hasta los rostros pintados, por supuesto, todos con sus camisetas, banderas, ¿no? Que flameaban y que de esta manera, pues, intentaban hacer llegar su aliento y buena vibra a nuestros seleccionados. Punto infaltable de festejo es la calle de las pizzas, escenario una vez más de gran cantidad de gente que llegó para poder celebrar con la blanquirroja y ahí ustedes lo están viendo, se quedaron hasta altísimas horas de la noche festejando en las calles de Miraflores. Y estas imágenes corresponden, pues, al interior de un local, de un bar ubicado en el distrito del INSEE, donde también se reunieron algunos hinchas para poder disfrutar del encuentro, ¿no? Ahí hemos visto cómo con tanta atención, con mucho nerviosismo, veían el tiro libre de Paolo Guerrero, que terminó entonces con esta anotación, igualando el marcador y dejándonos con un aliento y un suspiro para Rusia 2018.